Amigos, ahora vamos a ver cómo podemos ingresar a ver nuestro curso desde nuestra computadora. Bueno, podemos hacerlo desde aquí o desde aquí en la parte de arriba de la barra de direcciones. Vamos a poner holareina.com Con una A Así Y la primera opción normalmente dice crear, le picas aquí Y nos va a mandar a mi página. Aquí yo creo que ya la conocen, pero nos vamos a ir hasta esta esquina donde dice mi cuenta. Le van a picar aquí y les va a aparecer esta opción. Aquí van a poner su correo electrónico y su contraseña que tienen también en su... Bueno, su correo electrónico y la contraseña que les mande por correo. Ya después si ustedes quieren cambiar la contraseña, pues le pican a Olvide la contraseña y ahí la solicitan. Pero, este, pues aquí van a poner sus datos normalmente y les recomiendo que le piquen. Recuérdeme, pues para no estar poniéndolo a cada rato, ¿verdad? Después les va a aparecer esta pantalla. Así siempre. Y nos vamos a ir a estos cuadritos que están aquí. En el tercero dice cursos. Le picamos. Y ya aquí nos van a aparecer los cursos. En esta ocasión nada más tenemos uno, ¿verdad? El de las playas personalizadas. Pero si en un futuro adquieren o es de regalo o cualquier otro curso, van a aparecer aquí. Por ejemplo, el de transfer y otras cosas van a estar aquí separados, ¿verdad? Bueno, voy a querer yo entrar a este curso. Nada más le picar a la imagen o a las letras de acá arriba. Vamos a esperar. Y les va a aparecer esta pantalla. Aquí ya están, miren, todos los módulo 1, módulo 2, módulo 3 y 4. Y pues vamos a empezar a verlos. Le vamos a picar, por ejemplo, a este primero. Y nos va a aparecer así. Aquí obviamente, déjenme le quito el sonido. Le vamos a picar. Va a estar aquí el curso. Vamos a verlo todo. Y después, aquí en la parte de abajo, tienen esta opción. Para ir al siguiente o para regresar. Le picamos aquí. Y acá está el siguiente curso. Bueno, este ya lo terminé también, pero quiero mostrarle uno que todavía no termino. Creo que este también. Este, supongamos. Ustedes están viendo por primera vez el video. Lo terminan. Y en la parte de abajo dice completar sección. Esto le va a permitir que la barra que tienen al principio, que ustedes van avanzando, vaya mostrándoles cuánto llevan ustedes del curso. Y aparte también son necesarias para que al último puedan descargarse su certificado o su diploma. Bueno, supongamos que yo ya vi este video. Le voy a dar aquí en completar lección. Vamos a esperar. Y listo. Se supone que ya terminamos. Y nos pasa al siguiente. Por ejemplo, si yo me regresara al pasado. En la parte de arriba me dice, me va a decir, felicidades, se aprobó esta lección. Lección siguiente. Ok, aquí tengo el siguiente curso. Y así los vamos a ir viendo cada uno. Si nos queremos regresar al módulo. Digo, perdón, al inicio. Le damos aquí abajo donde dice, iniciar tu negocio de playas personalizadas. Y nos va a llevar otra vez al inicio. Y aquí es, por ejemplo, si quiero ver cómo instalar la máquina. Pues ya nada más me voy al que yo necesito. Aquí en el técnico, cómo instalar el plotter. Y le pico. También aquí en este apartado van a tener en la parte de abajo este recuadro para comentarios. Puede ser de cualquier tipo. Estos comentarios toda la gente los puede ver. Si tienen alguna duda o cualquier cosa lo pueden poner aquí. O también si tienen una duda personal o cualquier cosa. Le pueden picar al botón de arriba donde dice contactar con el profesor de la lección. Le pican. Y les va a aparecer como este recuadro en la parte de arriba para enviarme un mensaje privado. Este mensaje nada más lo voy a ver yo. Y esto lo pueden utilizar, por ejemplo, les quedó alguna duda. Algo no está bien o un video se ve mal. O cosas así de la plataforma o de cualquier cosa. Pónganmelo aquí y yo ya podré solucionarlo. También si tienen alguna duda respecto a cómo lo expliquen. Lo pueden poner arriba y en un futuro pues puedo modificar. Puedo ir modificando los videos o la información que llevamos teniendo. Bueno, supongamos que ya terminamos todo el curso. Vamos a ponerlo aquí. Aquí en esta barrita de aquí les va a aparecer completada. Y después van a tener la opción de descargar su diploma o su certificado. También si les gustó el curso les, eh, les, eh, me ayudaría mucho que me dejaran un comentario en mi Facebook de esta página Academia Hondo o aquí mismo porque, eh, pues la gente lo puede ver y la verdad me ayuda, me ayudaría bastante. Y después van a tener la opción de descargar su diploma.